suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más pregámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente gracias por estar aquí muchas bendiciones libra vamos a ver cómo están las energías qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti libra cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían se resuelven los conflictos puede ser que tengas algún tipo de conflicto con una situación o persona que se vaya a resolver y veo que tienes primeramente hostilidad y algo que te está agobiando alguien que te está atacando o una situación que tú sientes que es conflictiva veo que te sientes con motivos de finanzas restringido para alguno de ustedes puede ser que tenga un pleito legal o una pérdida un pago que tienen que hacer o se sienten presionados financieramente veo que el arcángel miguel está contigo y quiere ayudarte lo cual es fantástico aquí veo que vas a tener victoria o éxito si estás en algún tipo de situación legal en una situación económica en una situación donde tienes problemas con tu pareja o problemas familiares el arcángel miguel quiere interceder y ayudarte veo que te sientes triste te sientes rechazado algunos de ustedes puede ser que les rechazaron un préstamo tienen problemas con propiedades o están cansados de tener paciencia y como agobiados veo que vienen avances y nuevos comienzos para alguno de ustedes un nuevo empleo o te vas a mudar veo que hay una propuesta buena que viene hacia ti puede ser que la veas pequeña y luego va a incrementar el arcángel miguel quiere darte otra oportunidad y claridad lo cual es bueno la victoria y el éxito que viene es a base de claridad situaciones de documentos situaciones legales aquí está el signo de aries el signo de acuario el signo de cáncer está también el signo de sagitario escorpio piscis porque estás lidiando con uno de esos signos veo que hay una situación donde viene algún tipo de avance en un negocio una restauración de tu economía también puede ser que tengas comunicación con una persona que que siempre como algunos de ustedes parece que alguien se acercaba mucho a ti solamente como para utilizarte o te hace sentir utilizado emocionalmente y veo que tú te alejas de esa energía veo que te confundieron emocionalmente algunos de ustedes tuvieron una relación que colapsó y fue por engaño y sales como de la confusión emocional lo que viene algo más serio hacia ti y si estás en una disputa de un divorcio o algo así hay situaciones que van a empezar a resolverse más en el área legal tu corazón lo veo roto y veo que hay un nuevo inicio para ti una restauración para algunos de ustedes hay un sentimiento de abandono de soledad que tienen como que aprender a restaurar de su corazón y me dicen que vienen oportunidades bonitas para ti aquí está el signo de sagitario leo aries virgo escorpio puede ser que tengas una propuesta de un juicio para alguno de ustedes alguien te va a ofrecer algo si estás en una demanda un acuerdo como para no seguir peleando veo que hay oportunidades que llegan hacia los libranos si estás debatiendo una herencia o algo así parece que se va a resolver más si viene de una figura paterna situaciones familiares que se resuelven te va un poco nervioso acerca de una reunión que vas a tener pero todo va a salir bien energías de tu estar con más dinamismo y empezar a enfocarte a alcanzar tus metas y sueños libres veo que vas a tener una nueva dirección de vida algunos de ustedes como que le van a invitar a una celebración te va a ir bien hay alguien que te causaba retrasos en algo que tiene que ver con un viaje o tu empleo puede ser una mujer de pelo claro veo que hay una situación donde si estás pensando en una persona que está a distancia yo veo que esta persona se va a comunicar ahora bien si esta persona es alguien que te hizo ghosting que te utilizó que tiene una situación matrimonial o un compromiso con alguien más de decepción en decepción te piden como redención como suelta y verás algo bueno que viene hacia ti porque veo como que algo se termina o debe terminarse y tú tienes un nuevo inicio mucha comunicación legal o mucha comunicación que tiene que ver con situaciones de resolver aquí veo que vas a estar muy bien puesto también sales de negatividad hay alguien como que no quiere o no va a cambiar y tú cierras esta puerta es posible algo que tiene que ver con una separación que vi previamente aquí veo libra que tú no estás solo el arcángel miguel está contigo y te veo sobrepasando obstáculos y moviéndote de dónde estás y algunos de ustedes tienen como mucho talento o hay algo que haces muy bien que vas a empezar a implementarlo o a venderlo puede ser que tengas muy buenas ventas con algo de manualidades y eso veo que fuiste víctima de algún tipo de manipulación o alguien te mintió y como que va a pedirte disculpas esta persona que te mintió puede ser un familiar donde hubo como te ocultaron algo y veo como que va a haber algún tipo de disculpa la persona que me mencionan en cuanto a volver el pasado es como algo que se repite una y otra vez y es como alguien que te decepciona emocionalmente que te hace falsas promesas me dicen esta persona continúa en lo mismo y tú lo desmascaras o tú ya sabes la verdad y tú sabrás tu situación emocional aquí veo que te invitan a algo nuevo a una bendición divina que te trae el arcángel miguel y a una situación nueva en el área emocional veo como que esto te va a ayudar a fluir mejor y te va a ayudar a tener protección y seguridad libra veo que los sentimientos de estar estancado o de sentirte víctima de una circunstancia o de un grupo de personas se va a terminar más porque tienes la protección divina de la espada de nuestro amado arcángel utilízala con sabiduría veo también que ha habido un sentimiento de tristeza o depresión donde se va a tomar acción para el mismo puede ser que alguno de ustedes está tomando acción en ir a terapia o algo así te veo que vas a escuchar un mensaje o que va a ver algo que te va a ayudar o inspirar la música puede ayudarte bastante o hay alguno de ustedes que está conectado con la música de una manera vibrante aquí veo que esto te ayuda a balancearte personalmente y también a tener tranquilidad el visitar un sitio donde hay agua también te ayuda a hacerte sentir mejor y veo que sales de la desilusión con mucha fuerza y tú demuestras como tu coraje no coraje de estar molesto coraje de la fuerza que tienes veo que tienes que dejar que el arcángel te bendiga y que el creador te bendiga que es lo principal y dejar los miedos y culpas de lado aquí hay una nueva vida para los liberanos también veo que vas a soltar como algo que te hace sentir súper estancados me dicen que alguno de ustedes perdieron un animalito y este animalito te cuida desde el más allá hay una persona que conspira en contra ti va a ser desenmascarada de parte del arcángel miguel veo que vas a conocer un verdadero amor o vas a estar en unión con un verdadero amor viene comunicación bastante bonita o te va a invitar a salir una persona puede ser que esta persona sea un poco más oscura que tú veo salidas y veo regalos divinos que vienen a ti para alguno de ustedes va a tener como algún tipo de dinero que te va a ayudar a resolver un problema de una situación legal o de una propiedad si estás en algo que tiene que ver con un triángulo amoroso yo veo que esto hay que dejarlo de lado trata de no hay alguien como que tiene una adicción que te robó un dinero o que no esté confianza puede ser un hermano o un primo veo que esta persona va como a la casa de alguien y toma algo que no le pertenece aquí veo que hay una situación donde tú vas a estar más en paz veo que estás dando tiempo para un veredicto de algo que tiene que ver con una casa o mudarte me dicen que es un sí para ti también veo un hombre ayudándote y hay una situación donde va a haber mucha reflexión algunos de ustedes salieron de una relación narcisista o abusiva y veo como que tú sales victorioso o tienes la ayuda necesaria la falsedad que había en tu vida la vas dejando de lado libra esta situación karmática la dejas detrás y veo que el arcángel te va a ayudar grandemente trata de evitar problemas porque veo alguien como buscando problemas a propósito contigo otra vez si estás en algún tipo de situación legal o con algún tipo de ayuda profesional vas a ver como algo es a favor tuyo una situación se abre o se descubre confía mucho en tu intuición que estás tremendamente guiado y también tremendamente protegido enciéndele una luz azul al arcángel miguel y dale las gracias por su luz por su protección y por su guía el consejo que te dan es estás protegido y tú mereces amor también amate tú aquí veo una situación donde el éxito y los cambios felices es lo que esperas y es lo que vas a tener declara lo libra ten confianza en ti mismo que el arcángel va contigo el arcángel quiere que te muestre que él está de tu lado y que él quiere defenderte y también ayudarte a curar tu corazón herido aquí veo que vas a dar pasos hacia adelante y te pide que no repitas el mismo error una y otra vez o sea no vuelvas hacia atrás libra muchas bendiciones muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor dale me gusta comparte y síguenos y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestar las todas pero se hace lo que se puede con mucho cariño vamos a ver domis domis martínez si va a conocer una persona especial con que va a formar una familia te veo muy estresada tienes que primero regularizar tu estrés y veo que tienes que tener mucha confianza en ti hay algo karmático que tienes que eliminar o decidir dejar atrás esto puede ser una situación que viviste ya que te ha marcado tu corazón a veces con desconfianza tristeza todos tenemos cosas en nuestro subconsciente que nos hacen dudar y yo veo que después de esto si se va a trabajar en ti en un nuevo comienzo bastante estable lo que indica que hay alguien también que va a como ayudarte a confiar de nuevo en la estabilidad y el amor si vas a tener una relación formal pero veo que es como un proceso vamos a ver a alguien más vamos a ver a alguien más vamos a ver a alguien más Alexandra Torres si Andrea Genao va a retirarse pronto sin ningún problema bueno depende a lo que tú estás refiriéndote retirarse de qué forma o de a dónde yo veo que hay algo familiar aquí y si esta persona es parte de tu familia no no veo que se retire si esta persona está interferiendo con tu vida familiar parece que no se va a retirar no por ahora o no depende de ella parece que hay alguien más envuelto aquí o hay algo que tiene que ver con situaciones difíciles o ocultas no veo que la persona se retire si esa es lo que necesitas saber no veo que voluntariamente se mueva para ninguna parte depende del tema en lo que tú estés hablando Inmaculada Murillo Rivera pregunta no contestada si le van a conceder la incapacidad veo que sí que lo vas a tener y vas a poder avanzar parece que sí que van a darte lo que quieres o lo que tú estás deseando en ese aspecto Francisco Ariel Moreno quiere saber acerca de la lectura gratis está en la cajita de descripción el link para participar tú le das un clic y participa a la lectura gratis y ahí pones tu correo electrónico ellos te envían como un correo a veces es en inglés solo tienes que verificar es como una verificación de que es tu correo real para ponerte en la tómbola y si ellos te eligen porque es como un sistema que elige a los ganadores si ellos te eligen y lo publico a final de cada mes el arcángel miguel regala extra después de esas tres regala dos personas más lo cual son cinco a veces son cuatro y yo los publico los nombre en al final de cada mes pero también en ese correo electrónico que queda registrado o que las personas dejan en los comentarios yo les envío un mensaje privado donde les dejo saber que ganaron y que necesitan enviar para tener su lectura gratis es gratis no tienen que pagar nada pero si necesito sus preguntas e información gracias vamos a ver a alguien más hay una persona que dejó indri 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 está buscando trabajo y no lo encuentra pregunta no contestada veo que por ahora por ahora no pero si más adelante si vas a tener empleo parece que vas a tener que moverte o ir y venir para entrevistas y eso pero si veo que vas a tener la paz que necesitas a nivel económico maría ferreira quiere tener su propia casa si lo va a lograr en algún momento parece que sí sí veo que como que va a haber una ayuda o algo así juana manuel o juan manuel juan manuel perdón quiere saber si el amor es correcto para él con su ex o si tiene que soltar veo que no hay claridad veo contacto cero y vuelve la comunicación veo que te espían las redes sociales o viceversa y es muy conflictivo puede ser que haya algo de karma entre ustedes tienes que aprender a soltar esa persona para que puedas estar en paz en una relación estable libera muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma otra por favor dale me gusta comparte y síguenos suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones